Carnaval Después viniste, creo, para M-Play ¿Puede ser o eso fue antes? No, antes, sí, antes fue Vivimos al lado, Néstor, no lo veo nunca ¿En serio? Nos sale de la casa, nos he hecho todos los días Paso por ahí ¿No lo escuchás? No, tampoco, se porta bien por ahí Soy buen vecino, no hago ruido ¿Cómo andamos, Leo? Bien, espectacular, contento por esto nuevo Espectacular, espectacular La verdad que sí, impresionante como se ve Como se escucha Muy lindo, la verdad que una experiencia hermosa Cantar encima ahí en nuestra costanera Y nada, se me juntó gente ahí en el momento Y fue tremendo Hermosa la iluminación, toda la noche Espectacular también Sirvió, ahí nos paramos abajo de un De los focos de la costanera Está bien iluminado Sí, la verdad que sí Y salió espectacular Un duro impresionante ¿Esto es lo que se puede ver en tu canal de YouTube? Esto es mi canal de YouTube, sí Voy a lanzar Son cinco capítulos Este fue el primero De la canción de Nahuel Penisi Universo Paralelo Temazo Y bueno, los siguientes Todavía no los voy a decir cuáles son Pero bueno, ahí lo vamos a ir sacando cada domingo Así que bueno, contento, contento ¿Tú cada semana vas a ir lanzando un tema? Así es Bien Todo para el canal de YouTube Bueno, en la peatonal Junín Como siempre, ¿no? ¿O no? Porque tu cara No tanto como siempre Pero esta tarde voy a estar, por ejemplo Pero estoy yendo con menos frecuencia Por suerte, este Salen eventos Y priorizo eso Estoy priorizando eso Y bueno Obviamente siempre Siempre me gusta ir a la peatonal Ya tenés ¿Cómo es? La gente te conoce Ahí los que están con vos Porque una vez contaste Que una señora se enojó ¿Cómo fue eso? Y uno te puso Yo estuve en ese momento Qué bronca me dio No sé, algo Ah, sí, sí Sí, creo que era una comerciante también Bueno, que se ve que no me conocía Cada tanto aparece ahí alguien Viste que siempre, no sé Pero la gente en general Todos te bancan a muerte ahí Y por suerte Y te piden canciones Te dicen Tocate esta, tocá Sí, sí, no La verdad que sí Me sorprende Y se saben Se saben las canciones que toco Viste Tanto Y bueno A mí me piden Y nada, reían Siempre en la peatonal Es hermoso La verdad que sí Que has encontrado Un espacio increíblemente público Tan más público que una peatonal No debe haber Digamos Como para poder Desarrollar tu carrera Digamos Que obviamente En algún momento Va a tener fin eso Porque vas a crecer Y vas a tener que pasar A otro plano Digamos, ¿no? Claro Son etapas Son etapas Pero Todo esto Esto Todo el video Mismo Todo surgió Desde que Desde que empecé a cantar En la peatonal Conocer gente Laburar con esas personas Bueno, ustedes también, ¿no? Todo, todo Absolutamente todo Lo que vivo Hoy en día Surgió Surgió de haber cantado Ahí en la peatonal Y es verdad que eso te prepara Mejor que nada Como para pararte después En un escenario Ante tanta gente Como la gente que tocan Los subtes Y todo también Digamos El flujo de gente Que pasa por ahí Algunos que no te dan Ni artículos Y otros que se detienen ahí Que eso te prepara Digamos Para un escenario Totalmente Bueno, mirá Yo sentí la última vez Que estuve en el Festival del Chamamé En nuestra fiesta Que fue este verano Comparado con la última Antes de la pandemia Me acuerdo Que me temblaban las patas Y esta Lo disfruté como nunca Y yo creo que sí Que lo del Cantar en la peatonal Me dio un desenvolvimiento Tremendo Y bueno, también En el carnaval Una locura fue El señor cantó En zum zum Con la hermana Néstor ¿Qué te parece vos? En cantar en zum zum ¿Aló zum zum? ¿Aló zum zum? ¿Aló zum zum también? Sí, por supuesto Pero allá como es Aló zum zum ¿Cómo decís tú? Ahí que te cabrán Todo en portugués Claro, el brasileño Viene Luisinho Andanzas Y dice Uff, todo en portugués Y el San Manredo Derecho nomás Todo el desfile ¿Y acá estás este año o no? Todavía no sé El año que viene sería El año que viene, claro Todavía no sé Me encantaría Pero todavía Dani García Bueno, de San Bayou Todavía no se contactó Pero bueno Me encantaría La verdad que Fue una experiencia hermosa Y quiero repetirla La verdad que Me encantaría repetirla Bueno Y también Seguramente con otros proyectos Este Vinculados con la familia Con otros artistas también ¿No? Este Bueno, ahora mismo Estoy con este proyecto De la Live Session Pero luego de esto Esto lo lancé Como los últimos covers Que voy a subir A mis redes sociales Y después se viene lo propio Porque se viene lo propio Exactamente Muy bien Ahí queremos Ya Ya tengo el tema terminado Este Mi segundo sencillo sería Y la semana que viene Empiezo a grabar el videoclip Que la idea es lanzarlo Con Con videoclip Ya Derecho Bueno ¿Quién se encarga De las imágenes? De todo eso Porque la verdad Muy buen registro Bueno Este Ezequiel Se llama Ezequiel En su Instagram Está Eze.audiovisual Ahí lo pueden encontrar Tremendo laburo Tremendo laburo Impresionante Él hizo el video Lo hace con cámara profesional Celular Varias cámaras La verdad Que es impresionante El laburo Esta toma Particularmente Lo hizo a una sola cámara Con un soporte Así Cámara profesional Qué bárbaro Y se movió Increíble Increíble Después el audio Estuvo a cargo De mi amigo Diego Jaro Músico también Armamos ahí Una mesita Bajo su computadora Su consola Y grabamos ahí En vivo todo O sea Lo que escuchan Es todo en vivo Qué bárbaro No es actuación Digamos No es mímica Muy bien Realmente Un gran Gran trabajo audiovisual Con una calidad Impresionante Muy muy lindo 4K Como dicen ahora Viste que Está de moda eso Pero bueno Eso está en YouTube Lo subí solamente a YouTube Instagram Facebook Eso no Quizás lo suba a Facebook Pero por ahora Sí a YouTube No más Únicamente Sí 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 Para que Para bueno Para darle más visibilidad Al canal de YouTube Obviamente No y está bueno Focalizarse en uno Que es lo que dicen Los especialistas Viste Porque ahí todos Quieren tenerlo Y no se puede Tenerlo Es verdad Apretar a uno Y ahí Exactamente Sí 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 Todo ahí Todo esto No se manía la gente Tampoco Viste YouTube y ya está Todo esto para generar Ese Captar más público Para cuando lance Mi tema propio Obviamente Pero bueno Pero bueno La verdad que estoy muy contento Con este proyecto Bueno 2022 es el año Del despegue artístico De Leo Gacuña Como solista Ya digamos Con propias canciones Sí 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 Totalmente Es la idea La verdad que estoy Siempre Enfocado en eso Ahora con este tema Que voy a lanzar Ahora lo voy a sorprender ¿Por dónde viene? No le voy a lanzar el género nomás Es un electro pop Este Y la verdad que me sorprendí No me imaginé eso House más o menos También ¿En serio? ¿En español? En español Exactamente Va a estar muy bueno ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por qué se te dio ese género? Porque la verdad que no No te tenía che Este Bueno Yo tengo como a mi referente Además de Abel Pintos A Ed Sheeran Ah mirá vos Sí 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 Ha aparecido una foto Con Antonella Roque Claro Está sucediendo Capo Sí la verdad Hace mucho Tuve la suerte De ir a verlo en 2017 Y bueno Nada Él lanzó hace poco Un tema Bad Habits Y nada La verdad que Me impactó ese tema Y quise hacer algo Más o menos Por ese lado Por el género Y salió esto Salió esto hermoso Compuse ahí nomás Un tema Me acuerdo Pero te inspiraste más o menos Ahí por esa onda Sí exactamente El que hizo con Pablo Londra Medio que más o menos No tuvo la repercusión Que por ahí esperábamos Ese disco que era colaborativo Digamos con varios artistas ¿No? Totalmente Yo creo que Quizás si lo hacía Con solo Pablo Londra Ahí iba a funcionar Porque hizo con dos Pablo Londra Y otro rapero más Quizás ahí iba a funcionar más Pero bueno Así que se fue para el lado De China Muy bien Me encanta Me encanta Que estuvo con Antonella Recuso Pero eso podemos escuchar Hoy o no 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 Vamos a escuchar eso Leo Y capaz Intriga mucho Septiembre 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 prometido Porque es un cambio Para vos Tremendo De escucharte cantar Universo Paralelo Abel Pinto Cosas Que viste de esa onda siempre Me gusta Me gustan los desafíos La gente que La verdad que sí Fue un desafío Totalmente Grabarlo La forma de cantar Este Fue un desafío Fue un desafío Bueno Leo Señoras y señores Está con la guitarra ¿Qué significa eso? Que nos viene a regalar Una canción En vivo En la siesta Correntina En show continental Leo Acuña Contes Bueno vamos a hacer Justamente Universo Paralelo Que fue la canción Que es bueno Que subí En este En este primer capítulo De Live Session Ahí vamos Compraría un palco En tu ventana Para verte abrir Los ojos Comenzó Cada mañana Pero tu estrella Es tan lejana Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé Que ni me prestas Atención Hoy sé Que me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo A no gritarte Que te quiero Que te quiero No No Mi universo Paralelo Por cobardía Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Un pa' de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo A no gritarte Que te quiero Que te quiero No 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 Mi universo Paralelo So Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo A no Gritarte Que te quiero Que te quiero No No Mi universo Paralelo León 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 Impresionante Qué lindo tema Qué lindo tema La verdad que sí Lo hace muy bien Como dirían Con muchos sentimientos Necesita este tema ¿Cómo puede seguirte la gente En las redes sociales? Leo Acuña Leo Acuña En Instagram Leo Acuna Música Leo Acuña en Facebook Y bueno en Youtube Leo Ponen Leo Leo solo Pongan Leo Acuña Por las dudas Tengo Leo Pero bueno Pongan por las dudas Leo Acuña O si que salta Primero Leo Acuña Después Leo Messi Leo Leo Baraglia Por eso Por suerte Leo Messi No es músico Gracias Leo Espectacular Como siempre Éxito brutal Y que se venga Lo nuevo Y por supuesto Acá te esperamos En Yo Continental Siempre Bueno Hoy vas a estar En la peatonal Entonces Voy a estar en la peatonal Un rato A qué hora Y más o menos De las 6 Hasta las 7 y media A 8 Linda obra Para que teñigan El Tereré Claro Hace calor El Tereré Y ahí La gente Obviamente Te van pidiendo Temas ¿Cómo es Así es La verdad que me piden Sí La verdad que me piden Los más populares Que saben que canto Que son Ewa Modes Esegica Morruciano Este tema Universo Paralelo Me piden Me piden Muchos De Belpinto Este Y sí La verdad que ¿Cómo viene la recaudación allí? ¿Viene bien? Flojita No Viene bien Viene bien La verdad que sí Sí La verdad que sí Está bueno Este Viene bien Por suerte nunca A pesar de todo lo que estamos pasando ¿No? Eh Nunca Nunca bajó Nunca bajó la recaudación Muy bien Muy bien Está bueno Hay que apoyar a los Por supuesto Porque la verdad Hay que entregar el corazón ahí Porque es un lugar Hostil Hay que decirlo Para el artista Porque La gente pasa En otros mundos Y que Lograr primero Que paren Y que te escuchen Y que se prendan Con la propuesta La verdad que eso Vale Habla muy bien de vos Así es Gracias Muchas gracias Gracias Leo Muchas gracias Por la invitación Y seguimos en contacto Este Cuando vas Estrenando Lo vamos a ir pasando Acá también En el show continental Dale Dale Gracias Gracias a toda la producción Gracias Leo Muy bien Tenemos que agradecer Vamos a agradecer Porque a pesar de que hace calorcito En las 3B Están rematando Liquidando Todo lo de invierno ¿Eh? Porque Tienen can can para niños Adolescentes Adultos Medias Remeras térmicas Calzas térmicas Ropa deportiva Ropa interior Pasamontañas Bufantas Y cuellos El lugar donde la familia Encuentra todo lo que necesitas Tienen promociones para emprendedores En precio al contado Y accedes al precio al por mayor Están en Junín 922 Entre Salta y Riosca Acá cerquita de la radio Nomás en pleno centro De Corrientes Capital Las 3B Muy bien Un saludo para todos ellos también Y gracias por acompañarnos Todos los días En show continental Bueno Vamos a tener Lindos invitados También para esta semana Esta semana tenemos programones Tremendos En minutos nada más Vamos a hablar con Tomás Malmaceda ¿Quién es? Tomás Malmaceda Filósofo Este Comunicador Periodista La rompe Lo ven en todos lados Ya lo van a conocer Escuchar porque es interesantísimo Todo lo que está contando Así es Nos vamos brevemente A una pausa Y venimos para seguir compartiendo Con toda la gente De Corrientes El País Y El Mundo Show Comunicador Y la noche Parece un desierto Pero llegas tú Con